Gracias, muy buenas tardes para todos, las personas que nos acompañan presencialmente o desde la virtualidad para conversar con ustedes. Muchísimas gracias al Teatro Bardín y a Conpenalco por lograr este tipo de encuentros que no solo enriquecen un destino, sino que enriquecen el alma. Por mi parte me presento, mi nombre es Sebastián Botero, yo actualmente soy asesor y consultor para la gestión integral de los destinos turísticos en Colombia y con una misión y con un propósito, hacer que las cosas pasen en turismo, pero sobre todo con un elemento que le sirva a la gente, porque el turismo es un sector de desarrollo económico para la transformación social. Hoy, en compañía de dos grandes personajes, no solo para el desarrollo de jardín, sino para el fortalecimiento del turismo y el desarrollo cultural del mismo, les voy a dar el paso para que se nos presenten tanto Adriana como Luis y pues esperamos que todos ustedes, con un favor de inicio y eso, como se llaman, son tertulias, jardín y las tertulias como nos enseñan los abuelos, son conversaciones, conversaciones amenas entre amigos. Bienvenidos todos y a mis queridos compañeros, también les doy una bienvenida para que se puedan presentar. Adelante, si quieres, Adriana, como dicen por ahí, primero las damas, mi querido Luis. Sebastián, muchísimas gracias, muchísimas gracias don Luis Eduardo, a darle la bienvenida a las personas que nos acompañan acá en nuestro maravilloso teatro. Me encanta verlos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí, muchachos. Me llena de alegría verlos, en serio que sí. Le doy paso a don Luis Eduardo para su saludo. Muy buena tarde a todos los que nos acompañan en esta hermosura de teatro y virtualmente y al caballero Sebastián, que creo que va a ser un gran aporte dentro de sus conocimientos sobre turismo y cultura, de modo que bienvenidos todos y todas. Bueno, no, a Luis Eduardo y a Adriana, pues mil gracias y por sobre todo a todas las personas que hoy nos acompañen, sea desde sus hogares o sea, me uno, mi querido Luis, a esa joya arquitectónica que tenemos en el Teatro del Jardín. Entonces, pues para iniciar y lo que nos trae hoy es hablar de turismo y de cultura. Entonces, yo quisiera a los dos que estamos conversando para irnos poniendo en calor, llamémoslo así, yo quisiera hacerles una pregunta. Jardín, Pueblo Patrimonio de Colombia, uno de los diez destinos fundadores de tal vez el programa más importante de turismo cultural. Jardín, Pueblo Más Lindo de Antioquia. Jardín, originalmente un destino para pueblear y sin temor a equivocarme, creo que es uno de esos destinos, mi querido Luis, que acotó la palabra pueblear en Colombia. Pero yo quisiera preguntarles a los dos, bueno, ya hablamos de turismo, ya hablamos de cultura, pero ¿eso para ustedes qué es? ¿Para el jardineño qué es? ¿Para el sentir de la persona del pueblo qué es? ¿Qué es el turismo, qué es la cultura y qué es el turismo cultural para ustedes y para los amigos que nos acompañan? Bueno, no sé si hablar por todos los jardineños, pero el turismo ya se convirtió en una forma de vida, pero la cultura es nuestra forma de vida, o sea, nosotros el turismo lo podemos tener como otra línea de la economía, como otras cosas, pero la cultura es nuestra idiosincrasia, la cultura es lo que somos, la cultura es lo que nos arraiga y lo que en realidad a nosotros nos llama a ser pueblerinos. Nosotros a través de la historia, toda la idiosincrasia de nuestro pueblo ha sido muy especial y le cabe la palabra precisamente culta, sin importar el nivel de educación que se tenga, pero en la forma de atendernos, en la forma de tratarnos y en la forma de tratar a las personas que nos visitan porque aquí para nosotros nadie es un forastero, hay algo muy especial con la gente de jardín, uno puede estar sentado en una mesa, llegar a alguien y pararse al lado en una puerta y simplemente uno, buenas tardes, buenas tardes, y a los dos o tres minutos estar sentado en la mesa con uno porque nosotros los de la mesa lo hemos invitado. Y cuando he vivido fuera de jardín, he tenido la oportunidad de personas que me hayan hecho ese comentario, dicen es el único pueblo donde uno llega, lo miran, lo saludan, lo invitan a sentarse en la puerta y a los cinco minutos es como si uno fuera del pueblo. Es muy agradable la gente y muy culta y eso ha traído que a través de todos los años, desde hace, desde que se fundó, se haya comportado con muchos eventos a nivel cultural y se hacían muchas fiestas, muchas cosas, todo siempre mezclado, la parte fiesta con la parte cultural y siempre se hizo todo a beneficio de algo, a beneficio del asilo, a beneficio del hospital, así se construyó el hospital, así se construyó el templo. Cuando se retomaron las fiestas, el Festival de la Rosa que nació en el 75, se hizo para restaurar el parque, de modo que aquí todo ha sido alrededor de la cultura en donde nos hemos movido. Yo de lo que ustedes dicen, mis queridos amigos, que me honran con la presencia de todos ustedes, me quedo con dos cosas fundamentales. El elemento de puebliar y de la cotidianidad y el elemento, Luis, que decías, de ser especial. Y creo que esos dos elementos reúnen las dos mejores características de lo que es el turismo cultural. Existen siete tipologías de turismo. Una de ellas es el turismo cultural. Pero que uno de los elementos más bellos que puede tener, y es, como en nuestra conversación previa, Adriana, el turismo es un negocio. Pero al ser un turismo un negocio, Luis, tiene que tener un elemento, como tocabas, de transformación social para que en nuestro destino pasen cosas, para que nuestros jardineños vivan mejor y para que nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, perdón, de ser pueblerinos, que hay que decirlo con orgullo. Hay que decirlo con orgullo. Esto hace que el elemento de turismo cultural, al ser inmersiones, sea una de las dos tipologías turísticas de mayor gasto turístico. Miren, Jardín, para mí, es ese ícono porque es el mejor ejemplo de turismo cultural. Por eso es dos cosas que ustedes han mencionado. Pero sobre todo porque Jardín ha marcado época. Y esos son los elementos bajo la conservación, bajo la cultura, bajo la arquitectura, que esos son los elementos base del turismo cultural que hace grande a Jardín. No solo por su belleza arquitectónica, sino por lo que decíamos, Luis, y ahí quisiera entrar a un segundo tema, que es importante bajo la cultura, sabiéndolos llevar sobre turismo, y son los famihoteles. Los famihoteles en Colombia nacen y se dan en Jardín. Y creo que es el elemento como concepto más bello para uno alojarse. ¿Por qué? Porque bajo esa idiosincrasia de la cercanía, de la cultura, de ser cercanos, como lo decían ustedes dos, uno alojarse en un famihotel en Jardín es sentirse en familia, como dice su nombre. Y eso es el sueño dorado de cualquier turista, llegar a un destino que se sienta como en casa. Y eso con Jardín lo hemos logrado. Sin embargo, yo quisiera preguntarles a ustedes la visión de los famihoteles hoy, porque como concepto nos ha permitido a Jardín crecer, mejorar y establecer un ideario. ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Jardín Pueblo Patrimonio? ¿Qué ha pasado con Jardín Destino Cultural, destino de naturaleza? Porque eso es un elemento importante para el desarrollo y para que, como con el Festival de la Rosa, mejoramos nuestro parque, para que el turismo que ha sido cotidiano, que vuelva sosteniblemente, nuestro pueblo siga guardándose con esas condiciones bellísimas que lo conocemos. Yo lo cuento como anécdota. En 1990, yo sin querer, queriendo, creé en los famihoteles, porque las señoras amigas de mis padres y de los agentes amigas de la familia, empezó a ofrecérseme para que yo pudiera alojar un matrimonio, una pareja con un hijo, dos, un par de hermanos en la casa que tuviera unas gemelas. Y así se crearon los famihoteles en Jardín. Y era muy empírico todo. Luego ya entraron a tratar de que Jardín se fuera organizando en el nivel turístico y en la parte contables y demás, con las cuales muchas personas no están de acuerdo porque creen que eso es pagar. Pero resulta que hay que pagar para poder recibir y dar un buen servicio. De modo que de eso ahora la persona encargada y que nos debe contar cómo van es Adriana. Nosotros tenemos una labor demasiado importante porque siempre hemos reconocido a los famihoteles como ese patrimonio del inicio del turismo en nuestro municipio. Por esta razón, una de nuestras labores y de nuestras líneas principales en cuanto a todo lo que tiene que ver con sostenibilidad turística es ayudar, acompañar y estar hombro a hombro con estos famihoteles porque lo reconocemos son nuestro patrimonio turístico y acompañarlos en todo lo que es su organización, su formalización, la aplicación de las normas técnicas sectoriales a los que les aplique y en sus debidas medidas. Entonces, debido a eso activamos el Consejo Consultivo de Turismo donde ellos tienen su representación. Están muy bien representados dentro de este consejo y se hace un acompañamiento muy personalizado. Me dicen, es que es muy dispendioso. Pues la verdad, no nos importa si es dispendioso porque lo que nos interesa es que estos famihoteles estén formalizados, que estén organizados, pero que sigan sobreviviendo y si en algún momento abren más porque lo están haciendo que se aperture con toda la debida normatividad y bajo las condiciones necesarias para ofertar un servicio de calidad. De los que iniciaron, la verdad, no tenemos muchos porque las señoras o de pronto han fallecido o han cerrado sus puertas porque ya pues no están en edad de atenderlos, pero tenemos unos que todavía sobreviven, unos maravillosos y muy bien tenidos, famihoteles y como dice Sebastián, ese calor de hogar es el que la gente busca cuando llega a nuestro municipio. Es que nacieron en 1990. Ha pasado agüita, mi querido Luis, por debajo de ese puente, ahí cerquita la comunidad carmatarruga, ¿cierto? Desde la creación de los famihoteles. Pues miren, a mí me parece fantástico lo que nos cuentan porque en efecto lo que tú dices es tradición, es patrimonio, pues es cultura. Yo creo que esos son los elementos junto a un elemento clave que pasa en Jardín. Yo les comentaba en nuestra conversación previa que tengo el placer de conocer los 18 patrimonios, los 18 pueblos patrimonios de Colombia. Y Jardín, sin temor a equivocarme, tiene la mayor fortaleza del más importante binomio turístico colombiano, que son la naturaleza y que es la cultura. Y con eso que tú decías de poder incrementar la calidad, miren, hoy no es un reto, hoy es una necesidad. Porque, digamos que en muchos webinars que en algún momento tuve el placer de acompañar, todo el mundo decía el turista cambió, el turista cambió, el turista cambió, el turista cambió. No, el turista no cambió. Lo que cambió fue su mentalidad, su conciencia al territorio y su aportación al mismo. Y en eso, para mi Jardín, como les comentaba, ha sido no solo singular, sino icónico para mi viaje turístico por el territorio. Y es porque yo sé que normalmente o digamos que coloquialmente decimos a Jardín no se va, sino que se vuelve, ¿cierto? Pues miren, eso me hizo entender una cosa y es, como les contaba, yo encontré en Jardín algo que me emociona y se llama el sentir Jardín. eso es de ver, como decías Luis, con esa cotidianidad que a uno le hace sentir jardineño. Y yo no nací muy lejos, yo no nací en Antioquia, nací en Manizales, entonces no nací muy lejos de Jardín, pero a uno le hace sentir tan cercano, tan del pueblo, tan de la vida y tan de su cultura que por eso es que uno vuelve. Y eso es Jardín, un éxtasis en el imaginario colectivo. Y en esos imaginarios yo quisiera preguntarles ¿qué está pasando hoy? Porque sí, venimos de una pandemia, nos toca ponernos el tapabocas, vamos mejorando en la vacunación, pero yo quisiera preguntarles es ¿ustedes creen que en Jardín hemos aprovechado el tiempo para mejorar, para tener esa calidad Adriana que tú dices, pero por sobre todas las cosas y con el cariño y el respeto que tengo con Jardín para volver a tener el posicionamiento o el lugar que Jardín merece? ¿Por qué? para ya darles paso a ustedes en sus opiniones es porque cuando yo fui por primera vez a Jardín en el 2013 era el primer pueblo patrimonio de Antioquia y uno de los tres mejores pueblos patrimonio de Colombia hablando de turismo cultural, hablando de su protección. La última vez que fui a Jardín cuando lo hablamos para la entrega del teatro nos hemos quedado un poco en ese reconocimiento de lo que somos. Pero Jardín para mí es el tesoro escondido más lindo que puede tener Colombia y yo quisiera ver cómo creen ustedes que se ha aprovechado el momento de pandemia. Hemos crecido en esa calidad que tú dices, Adriana, no desde el punto de vista necesariamente institucional sino desde el punto de vista también, Luis, empresarial porque el turismo somos todos, la cultura somos todos y por sobre todo Jardín somos todos. Por eso les digo sentir jardín. El arraigo jardineño con el respeto de muchos destinos que conozco es único. Por eso para mí marcó una época pero quisiera saber en su concepto qué ha pasado. Nos falta, no nos falta, qué nos falta porque si me lo preguntan a mí no me cae. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Pues yo creo que sí nos falta porque hubo momentos previos en los cuales se perdió realmente entre la época en que estuviste por primera vez y cuando ya hablemos del 2017, 16 alcanzado a haber unos tres o cuatro años donde rebajó mucho la parte cultural. ojalá, creo pues por lo que me he enterado que en este momento se va, se están retomando muchos puntos vitales para que no sólo sea venir a estar en la gran sala que como decimos nosotros en el parque de jardín que es único porque es imposible conseguir otro parque donde se puedan sentar dos mil ochocientas o tres mil personas al mismo tiempo en un taburete de madera. Eso no existe sino en jardín. Pero en la parte cultural que siempre se tuvo los trabajos que se hicieron en el teatro que hay que hacer uso de él y en las comparsas y en todo lo que se hacía en jardín hay que retomar lo que vuelva a donde fue porque realmente sí brillaba por encima de todos. Podíamos salir ciento ochenta doscientas comparsas en unas fiestas luego se perdieron y se están retomando de modo que hasta dónde se ha logrado y cuáles son los puntos a seguir y en lo que ya están enfrascados en este momento Adriana ¿quién nos lo puede contar? Bueno ¿qué nos falta? Sí nos falta mucho porque nosotros en jardín entramos en un letargo tenemos que despertar de ese letargo porque tenemos con qué tenemos que empezar a trabajar más en red con nuestros agentes culturales para poder lograr como ese clímax que tuvimos en una época y superarlo eso nos falta porque podemos estar organizando la casa en cuanto a venga yo lo acompaño para que aplique la norma para que esto pero a esa a ese acompañamiento le tenemos que inyectar ese de venga entonces si usted me va a vender la empanada cuénteme qué ají le va a echar como como el picantico eso nos está faltando nos falta volver a sentir a nuestra corporación escuela de música a nuestra corporación cultural a nuestros artistas volverlos a llamar no sólo a este escenario del teatro sino también a las calles al parque porque anteriormente era así como decía Luis Eduardo en el parque se armaban las tertulias se tenía teatro callejero en el parque habían exposiciones en el parque habían muchas cosas en la casa de la cultura entonces tenemos que volver a ponerle la salecita a esa bandejita de jardín que estamos organizando en este momento completamente no dale Luis dale por favor en este momento el departamento está creando el plan departamental de cultura un encuentro que fue bastante bien asistido por todos los 23 municipios del suroeste pero hubo muy poca asistencia de jardín realmente básicamente la gente de la universidad de antioquia con su carrera de gestión cultural fue la que salvó la asistencia a este evento de modo que creo que mañana estaré entregando todos los pormenores del evento en Andes al secretario de educación y cultura y todo lo que tiene que manejar y a ti Adriana para que se hagan cargo de generar todo lo que pide el departamento porque es para 10 años el trabajo que tienen que hacer el caballero Sebastián yo creo mi estimado Luis que lo que estabas diciendo del plan de cultura del plan de sinal de cultura del departamento va a ser clave y eso me hizo acordar mientras los escuchaba de una frase que un gran amigo creador de los pueblos patrimonio siempre dice la cultura y el turismo son como un río el turismo es el cauce pero la cultura es la corriente que mueve al río eso me pareció precioso porque dice en otras palabras más palabras menos que sin cultura no hay turismo y hoy el turismo Luis y Adriana lo que mencionabas se ha vuelto el mejor elemento para la protección a la cultura para la redignificación de la cultura y en ese elemento de redignificar es algo que escuchándolos yo creo que es algo que se merece jardín el renacer de jardín si me lo permiten decirlo de esta manera debe ser un trabajo de todos de esa cultura Luis que decías que existe de esas alegorías de salir a la calle de lo que pasaba en las ferias del grupo de música hasta sentarme en el taburete del parque a que no pase nada pero eso tiene que ir siempre a guiado a algo y es a hacerlo en conjunto y eso es algo que yo siempre he pensado de jardín no es de ahora y se los comentaba hace rato y es a mi jardín le falta algo y es una posición muy personal de Sebastián y es entre toda la maravilla de biodiversidad jardineña hacernos una pregunta entre todos y es ¿qué queremos que digan de nosotros? ¿qué queremos que digan de jardín? porque sí somos cultura sí somos arquitectura sí somos naturaleza sí somos comunidades indígenas sí somos pueblerinos pero nos hemos puesto a pensar ¿qué queremos que digan de nosotros? porque resolviendo eso creamos la red haciendo eso volvemos a sentir jardín haciendo eso vamos a restaurar donde jardín nunca debió irse por eso la pregunta para todos les hago es ¿qué quisieran que digan de nosotros? mis queridos amigos también para el público es una pregunta muy simple de formular y yo vivo muy feliz de hacerla pero no tan fácil de responder pero aventurémonos porque por ahí va el camino antes de que Adriana nos dé esa respuesta voy a contar una pequeña anécdota cuando en 1990 yo tenía el hotel jardín vino quien creó la guía turística más importante de Europa a hacer una actualización y ya había aparecido la cueva del esplendor y otros sitios de acá de jardín así muy importantes para el turismo a partir de ahí y le dije yo ¿cuál es el trabajo que estás realizando? y me dice no, vengo a actualizar mi guía y le dije muéstramela entonces tenía el libro mitad en inglés mitad en español y le dije muéstreme el jardín cuando abrió la página de jardín pasaba una hoja dos hojas tres hojas tres hojas y yo le dije ve que bien está como muy completo todo le dije yo y Santa Fe y Antioquia y lo demás y me dicen no es que Santa Fe y Antioquia y los demás en Europa tenemos muchos jardín no hay sino uno que queremos que hablen de nosotros si nos corresponde a todos eso yo decirlo pues decía no yo Adriana Villa yo digo no yo quiero que jardín que digan que jardín es la berraquera que jardín es lo último que jardín es lo mejor que jardín es lo máximo todos los mejores apelativos porque porque la pasión me mueve porque mi pueblo me mueve pero esa respuesta Sebastián yo creo que si se la tendremos para la próxima tertulia por eso yo siempre les digo es una pregunta fácil de enunciar pero con una complejidad de responder y recordemos recordemos que que todo se logra trabajando en red lo público y lo privado siempre deben ir de la mano así como el turismo y la cultura porque como dice alguien por ahí que ha de ser del hombre inculto entonces muchachos vamos a trabajar en red muchísimas gracias por estar acá y saben que cuentan conmigo siempre eso les digo a ustedes mil y mil gracias por esta invitación para jardín siempre lo que necesiten y por favor invítenme también a esa tertulia física desde que lo que pueda hacer siempre ahí estaré con ustedes mil gracias por todo Adriana Adriana está necesitando colaboración por favor Sebastián para la restauración de la Casa Museo así será ahí lo buscamos entre todos muchísimas gracias feliz tarde feliz tarde chao que estén muy bien con FENALCO